Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es muy importante que visitemos también diferentes lugares y podamos conocernos en persona. A mí me parece que la parte humana es uno de los puntos más importantes en cualquier empresa. Y pues bueno, hoy vengo a hablarles mucho sobre comunidades. Se va a complementar mucho lo que comentó Juan Pablo. Y básicamente les voy a dar conceptos muy, muy importantes de comunidades. Tratamos de hacerlos muy simples con la intención de que nosotros tampoco nos perdamos en los conceptos. Pero son muy poderosos. Eso de que la síntesis es lo mejor que puede existir, yo estoy totalmente de acuerdo. Pues comencemos. Quiero preguntarles, ¿se acuerdan cuando íbamos nosotros en la escuela, a principios de la primaria, cuando íbamos en primer grado, segundo grado, cuando éramos pequeños? Entonces, nuestra forma de crear comunidad era acercándonos a personas que les gustaran los mismos intereses que a nosotros. Por ejemplo, nos uníamos a deportes, nos uníamos con gente que les gustaran los videojuegos. Nos gustaba platicar con personas que les gustaba correr. El ajedrez, nos metíamos a torneos de ajedrez. Y esto era bastante interesante, porque el sentido de pertenencia del ser humano es tan fuerte que si uno no lo tiene, empieza a bajar el autoestima de alguna manera. Y esto es desde los principios de los tiempos. Cuando nosotros somos jóvenes, empezamos nosotros a sentir que tenemos que pertenecer a varias comunidades. Y esto es parte de lo que yo vengo a platicarles. Una de las principales comunidades que tenemos y que muchas veces no lo tomamos en cuenta es la familia. La familia es una de las principales comunidades que mejor tenemos en la vida. Todos, todos, en nuestra familia hay gente que queremos demasiado. Y a veces, pues tenemos pleitos, tenemos peleas, pero las tenemos cerca. Y esa es una comunidad que siempre vale mucho. Y la tenemos que marcar siempre en nuestra vida. La segunda comunidad más valiosa son los mejores amigos. Nuestros amigos son parte del círculo más activo y valioso que tenemos. Ahorita van a ver por qué todo se entrelaza y también cómo lo interactuamos en la empresa. Pero, los conceptos son muy simples y básicos. Nuestras mejores comunidades son la familia, los amigos y el tercer círculo, nuestros compañeros de trabajo. Las personas con las que siempre compartimos un objetivo y donde destacamos nuestros talentos, actitudes, aptitudes. Y ahí es donde se demuestra el verdadero avance personal en el trabajo. ¿Por qué muchas veces vemos empresas que quiebran o no llegan a crecer tanto? Hay miles de factores, pero uno de los principales es la confianza en el equipo. Todas las sociedades están basadas en confianza y las empresas también. Entonces, cuando una empresa tiene falta de confianza entre sus miembros, es muy proclive a fallar. Y esto es algo que también nosotros hemos analizado en la parte de mejorándola para que nosotros podamos crecer. Y nosotros queremos compartirlo con ustedes para que entiendan y lo puedan implementar. Como les comentaba, tenemos tres principales comunidades, círculos de influencia, nuestros amigos, nuestra familia y el trabajo. Si se fijan, en el trabajo, el círculo es más amplio. Esto es porque es uno de los principales círculos donde nosotros podemos amplificarlo hasta donde nosotros queramos. La familia y los amigos sí son importantes, pero regularmente se tratan diferente. Tratamos de tener cerca solo a seis, siete amigos principalmente. Tenemos ya contadas en nuestra familia a cierto grupo de primos, grupo de hermanos. Pero en la parte profesional, en la parte del trabajo, no tiene límites. Ustedes pueden ser tan famosos, tan influyentes, tan expertos como ustedes quieran. Solo es cuestión de que ustedes se decidan. Ustedes son una marca. Juan Pablo lo menciona muchísimo en su conferencia. Todo es cuestión de venta, pero no es cuestión de puerta en puerta y, oiga, le vengo a vender un producto de belleza. O sea, eso no es la parte de lo que es venta. Una venta se vincula con una marca y una marca genera confianza. Y ustedes, cada uno de ustedes es una marca. Porque sucede que en las empresas, cuando van a pedir trabajo, muchas veces si llegan en blanco, tienen una debilidad contra personas que ya conocen al empleador. Porque simplemente el empleador ya tiene una confianza sobre esa persona. En México es muy común escuchar, es que es una palanca. No, no es que sea palanca. Es que ellos entienden el concepto principal. La parte de las relaciones y la influencia es vital. Y no es cuestión de que solo estemos siendo sociales. Es también la parte técnica. Pero la parte social es muy importante. Este círculo representa la influencia que ustedes tienen a nivel profesional. Empezamos a ver que dentro de esa amplitud profesional hay dos círculos donde podemos destacar. La primera es la universidad. Nosotros en la universidad podemos encontrar mucha gente que se afina a nosotros. Y empezamos a hacer trabajos muchísimo más fuertes. Empezamos a trabajar alguna investigación, alguna tesis y destacamos. Al profesor le encantó y de repente nos presentó a alguien del sector. Y de repente ya estamos haciendo un proyecto grande. Ese es uno de los principales círculos que nosotros tenemos. Otro de los círculos son los cursos. Cuando ustedes van a una conferencia, por ejemplo en esta, a lo mejor conocen a varias personas que tienen afinidad con ustedes. Y de alguna manera pueden ser amigos suyos. Y eso ya se genera confianza. ¿Cuál es la diferencia de tratar de hacer amigos en el metro? Donde todo mundo, pues nada más la única afinidad es que están en el mismo metro. Cuando están aquí en una conferencia donde a todo mundo le encanta la web. Bueno, aquí es más fácil que ustedes puedan hacer networking. Ahora, el último círculo, el último subcírculo, puede haber más, pero uno de los últimos subcírculos son las empresas. Algo que yo estoy muy en contra en cuestión de las universidades es que no se les exija más a tomar prácticas profesionales. Eso es algo que a mí no me late tanto. Porque la parte de las empresas es que ustedes pueden empaparse de la gente que está haciendo cosas, la gente que está creando. Y ustedes pueden compartir esas ideas con ellos. Sucede que acaban las carreras y muchas personas no tienen todavía idea de dónde quieren ir. No es que sea malo. Simplemente es que hay que exigirnos un poco más de estar trabajando todo el tiempo, entrar a proyectos por decisión propia y nosotros escogerlos. Entonces, estaba platicando con Maggio, que va a ser uno de los chicos del Ignite, que él siempre, nunca ha buscado trabajo. Siempre le ha llegado trabajo porque él, de repente, se pone en los lugares correctos. Y eso es bastante bueno. Las personas crecen a partir de la interactividad que hacen día a día. Si yo quiero ser uno de los mejores desarrolladores web, bueno, trabajo en una de las mejores empresas que puedo, en mejorándola. Si yo necesito y tengo que hablar de emprendimiento, bueno, voy y creo una empresa. Si yo necesito aprender de diseño, me voy a las mejores conferencias, aunque cueste un poco, y me pongo en el ponente con el conferencista, hablo con él, le platico lo que estoy haciendo, y yo trato de entrar en los círculos de influencia. Eso es parte de lo que significa crear comunidades. Y así crecen. Bien, conforme nosotros vamos amplificando los círculos, su influencia va creciendo. Y esto es algo maravilloso. El concepto es muy fácil, pero en ese sentido, si lo podemos aplicar de forma personal, lo podemos aplicar de manera empresarial. Y aquí es donde viene lo interesante y cool. ¿Cómo nosotros podemos convertirnos en un líder de comunidad? La manera en como podemos incrementar los círculos de influencia, como se los mencioné anteriormente, es siendo líderes de comunidad. Hay mucha gente que me habla de que el liderazgo es solo para personas que son extrovertidas. Para nada. El liderazgo no tiene nada que ver con eso. El liderazgo es una decisión, no un rango, no un puesto. El liderazgo es una decisión. Preocuparse por la gente. Muchas personas entienden el concepto del liderazgo muy cliché. Es que el liderazgo es pasar al frente, dar conferencias, es mover gente. El liderazgo puede partir de pequeños círculos de influencia. Si, por ejemplo, ustedes están con sus amigos un viernes en el antro y de repente uno de ellos decide qué va a hacer a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 y lleva a todos, bueno, de alguna manera él está siendo líder. Pero él se está preocupando por todos. Si él, de repente, a las 12, llega, los lleva al antro y se va y los deja, en ese momento deja de perder ese sentido de líder porque él solo pensaba en él. Entonces es cuando uno empieza a pensar, es que esa persona no era líder, simplemente tenía muy buen vocabulario y nos trajo a todos y nos dejó plantados. Ese es el punto de vista de los líderes. Ahora, en Comunidad Mejorándola, que es una de las secciones de Platzi, donde nosotros trabajamos muchísimo, nosotros utilizamos tres variables para saber si una persona es líder. La primera, el enfoque y la especialidad. Hay mucha gente que es excelente, excelente, excelente programadora. El problema es que está en mil cosas. Programa, diseña, marquetea, hace UX, pero trata de meterse en todas las cosas que puede y al final no es bueno en nada y no se especializa. Y eso no hace que destaques. Muchas de las personas que conocen y con las que se quieren tomar fotos, tienen una palabra clave que los identifica. Ah, sí, emprendedor. Ah, sí, es backend. Ah, sí, es Frondin. Me voy a tomar foto con Leonidas. Leonidas igual a Frondin. Genial, me tomo foto con él. La especialidad hace que ustedes destaquen. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. Una de las segundas variables que nosotros medimos mucho es la parte social. Existe mucha gente que es muy buena programando, pero no quiere hablar con la gente. Y la parte social es algo bien vital. Nosotros hemos encontrado gente de mejorándola en los cursos que quiere entrar a participar con nosotros. El problema es que no es muy comunicativo. No se comunica con la gente. Le cuesta trabajo. Y como yo les mencionaba, el liderazgo es una decisión, no un rango. Si ellos no quieren dar el paso de ser un poquito más sociales, entonces es cuando se traba su nivel de influencia. Y finalmente, el último punto es... Es la parte del pensamiento. La parte del estudio. Algo que he aprendido mucho y que en este camino profesional es la parte del trabajo duro. La gente que no trabaja duro es muy probable que tampoco haga grandes cosas. El trabajo duro le gana al famoso tópico del talento. El talento de alguna manera es muy sobrevaluado. No es que esa persona tiene talento. A lo mejor juega fútbol y bueno, si mete goles y toda la cosa. Pero no sabemos cuántas horas se está dedicando en el campo. ¿Cuántas veces se está entrenando? ¿Entrena a diario? ¿Todos los días? ¿Se para a las seis de la mañana? ¿Un backend? Por ejemplo, podemos hablar de Harvey. ¿Cuántas veces Harvey se para en las mañanas a leer sobre backend? ¿A estudiar? Todo el tiempo, el fin de semana, se dedica a leer cosas sobre su especialidad. Nosotros vemos el final en Platzi. Vemos la plataforma y decimos, wow, estos chavos son talentosos. Somos de alguna forma talentosos, pero es porque a nosotros nos apasiona esto y nosotros les metemos horas de estudio a esto. No es cuestión de amanecer y tener el talento. Es cuestión de trabajo duro. Si ustedes se llevan ese concepto, va a ser un win bastante genial. Y estas tres áreas se vuelven la parte del liderazgo, que es este monito con una estrellita. Cuando una persona es líder, cuando una persona tiene bastante potencial, regularmente se siente, se apasiona y lo platica a todo mundo. Ustedes ven a una persona que le encanta el deporte y de repente está hablando del deporte. Oye, es que me encanta esto, me encanta el otro. Es que esto está bien, esto está mal. Una persona que le encanta el diseño gráfico. Oye, es que me encanta la parte de síntesis. Oye, este libro es buenísimo. Oye, me bajé 10 libros de Kindle en e-books y vaya, no me interesó gastarme 3 mil pesos en libros. Ese tipo de personas es gente que le encanta estarlo comunicando a todo mundo. Existe una ley que habla sobre... Ustedes son el promedio de las 5 personas con las que más se juntan. Cuando ustedes están con personas que les gusta el fútbol, o sea, imagínense que ustedes llegan en ceros a un lugar y empiezan a juntarse con 5 personas que les gusta el fútbol. Bueno, al tiempo les va a empezar a gustar el fútbol. Si ustedes se juntan con 5 personas que son emprendedoras, de repente a ustedes les van a hacer el gusto por emprender. No sabemos por qué, pero les van a hacer el gusto. Si ustedes son excelentes programadores, de repente a las 5 personas que ustedes tienen más cerca, les van a empezar a generar la curiosidad de apps, programas, ya sé de qué programa. Por eso Silicon Valley trata de juntar una comunidad de gente que le gusta eso mismo, a nivel geográfico. Por eso la gente que le gusta el dinero se va a Wall Street. Porque es gente que le encanta hacer negocios. Y el talento atrae al talento. Por eso, si ustedes nada más hablan sobre qué van a hacer el próximo viernes, bueno, ese es el resultado que van a tener. Eso es parte de lo que significa crear comunidades. Si ustedes se juntan con gente que los reta, que los hace crear, que los hace ser líderes, de alguna manera todos van a querer ser líderes. Carlos Jiménez está dando una conferencia, pero todos estamos aquí dando una conferencia y lo apoyamos y nosotros sabemos que él nos va a apoyar a nosotros. Ese tipo de comunidades es lo que se forma. Es algo bien simple, es un concepto bastante interesante. Pero a mí me gustaría que nos pusiéramos a reflexionar a cuántas personas nosotros estamos influyendo y de cuántas esas personas nos están influyendo a nosotros. Si hay mucha gente que nos está diciendo que no podemos hacer las cosas, es muy probable que empecemos a crearla, a crear eso. Como les comento, cuando las personas son líderes, empiezan a hacer círculos alrededor de ellos. La gente atrae al talento. Si yo creo una empresa y yo soy de las personas que trabaja duro, que me enfoco, que aunque tenga que dormir un poquito menos de horas, pero es por el bien de toda mi empresa, bueno, esas personas van a ver por mí igual. Si yo veo por la gente por la que yo trabajo, se nota y lo demuestro con acciones, ellos van a sentir una responsabilidad de, perfecto, él ve por mí, yo veo por él. Es muy común escuchar típicas frases de, no, es que por qué yo voy a ver por esa persona. O sea, esa persona yo no la confío. Oye, pero es que trabaja contigo al lado del cubículo. No, pero es que me cae mal, es una persona que odio, detesto. Bueno, ese tipo de culturas y filosofías empresariales, es lo que hace que nosotros no podamos crear empresas más épicas. Toda la base de la sociedad se basa en confianza, y nosotros cuando confiamos y compartimos nuestros talentos, expertise, nos olvidamos de que es que nos van a robar las ideas, y la mandamos al carajo eso, es cuando empezamos a hacer círculos de liderazgo. Entonces, como podemos ver, hay tres formas de medir una comunidad. Ya hablando un poquito más de cómo lo hacemos en Platzi, nosotros medimos el número de líderes e influenciadores que hay en la comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Lo hemos repetido como cinco veces en cinco conferencias, pero medir es todo. Si ustedes no están midiendo, no saben por dónde ir. Y eso sucede mucho en los proyectos. Entonces, nosotros les metemos muchísimo analítica, les metemos muchísima estadística, y a veces no sabemos tampoco interpretarlas. Entonces, ustedes tienen que armarse un proceso que les permita llegar a tomar una decisión correcta. Entonces, nosotros vemos cuántos líderes tenemos en la comunidad. Si una persona de la comunidad, en una discusión, empezó a levantar gente, oigan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a crear una comunidad en Google+, y vamos a hacer un proyecto de esto, y vamos a repetir Spotify. Ah, genial, maravilloso. Esa persona está generando líderes, sin creer, natural. El segundo punto, esa persona está siendo social, se está comunicando, está utilizando herramientas de internet. Podrías llamarles por teléfono, podrías usar su celular, podrías hacer mil cosas, mandarles un diploma por Correos de México, que no funciona mucho. Pero la idea es que está conversando con la gente. Entonces, eso es importante. Y el último punto es la parte de las ideas. Las ideas es un concepto bastante fuerte. Nosotros estamos unidos en esta conferencia bajo una idea. Y cuando nosotros estamos bajo un concepto y una misma filosofía, es más fácil que nosotros podamos hacer networking, contactos. Habrá mucha gente que ahorita, al terminar la conferencia, se acerque a nosotros con los diferentes miembros del equipo, o nos acerquemos a ustedes, y platiquemos de algunas cosas que ustedes están haciendo. Todos estamos girando bajo la misma idea. Si llega alguien y me pregunta, oye, ¿y cómo ves los procesos odontológicos en la medicina? ¿Cómo ves el proceso arquitectónico de esto, de esto, de esto? Bueno, yo no podré comentarle. Y me sacaría mucho de onda porque yo no sabría responderle en un área que yo no sé. Regularmente yo ya me espero de qué tópicos me pueden preguntar. Pueden preguntarme sobre web, pueden preguntarme sobre diseño, sobre marketing, sobre desarrollo web. Pero básicamente nosotros estamos bajo un mismo concepto. Y ese concepto genera ideas, genera filosofías. Y eso es básicamente lo que es este foquito. La parte de la conversación es algo bien importante que nosotros hacemos. El internet, el internet es una mera herramienta. Antes del internet, siempre hubo empresas que crecieron enormemente y no necesitaron de esa manera de comunicación. Hoy tenemos esa bendición. Pero hace tiempo no era necesario. Hacían empresas grandes, con un teléfono, con una carta, con un telegrama. Lo usaban y no tenían internet. Entonces, el internet es la herramienta que agiliza los procesos. Mas no significa que esa sea la verdad absoluta. ¿Por qué creen que muchas empresas tienen su página de Facebook y solo tienen 20 likes y son los mismos de la empresa y los obligaron a darle like? Porque simplemente no está pegando. O me ha tocado también que llegan personas que me dicen oye, es que yo tengo una taquería y yo quiero ponerle una página de Facebook. Ok, genial. Vamos a medirlo, vamos a hacer toda esa parte. Vamos a hacer toda esa parte. Y bueno, ¿cuál es la idea que podemos usar para las páginas? Ahí es cuando tenemos que ver, ok, ¿quién es el público que te visita? ¿Cuántas veces han entrado? Vamos a platicar con ellos y vamos a tratar de hacer un proceso de medición. Esto es básicamente lo que tenemos que ir haciendo a nivel de comunidades. La medición es vital, como se los había mencionado anteriormente. Y finalmente, la parte de escalar. Cuando ustedes aprenden a medir, que básicamente nosotros lo que hacemos es usar Google Analytics, nosotros sabemos cuántas personas le dan click al material, cuántas personas se mantienen en el sitio, cuántas personas crearon discusiones, entre quienes están platicando. Eso es un poquito weird, pero sabemos cómo están platicando. Y nosotros sabemos y medimos todo eso. Porque nuestra idea principal es que podamos nosotros aumentar el círculo de líderes que hay. Es un concepto, ha sido un concepto que hemos estudiado mucho. Pues nuestra idea es que exista más gente en desarrollo web que pueda crear más proyectos. Hay gente que es muy buena, pero la idea es que traten de hacer equipo. Traten de juntarse con gente que le apasiona lo mismo que ustedes, se complementa y puedan vencer un objetivo más grande. Es como cuando, no sé, jugamos algún RPG y necesitábamos tres personas para vencer un monstruo de nivel 100. Era básicamente eso. Nosotros teníamos que hacer equipo con otras tres personas de diferentes especialidades para poder vencer ese objetivo real. Eso es lo que pasa aquí también con desarrollo web. Si nosotros tenemos, imagínense que en vez de un mago sea un backend, que en vez de un paladín sea un frontend, y un healer sea el estratega digital. Bueno, ahí estamos armando un equipo RPG contra un monstruo, que es un objetivo, que es una conversión, que es todo lo que ha mencionado Juan Pablo, y que para esta conferencia quedó bastante bien efectuada. Traten de escalarlo. Yo les quiero agradecer mucho por estar aquí. Sabemos que la comunidad es importante. Nosotros queremos estar más en contacto con ustedes. Si ustedes tienen dudas, comentarios, sugerencias, mensajes optimistas o negativos, también no hay problema, las críticas son buenas. Nosotros estamos para ustedes. Las empresas son para la gente. Obviamente, si existen modelos de negocio, existen procesos, pero una empresa existe para ayudar y resolver problemas de las personas. Si no tienen en esa filosofía esa parte, entonces la parte de creación de comunidad no funciona, y entonces una empresa puede fallar. Traten de ser líderes de comunidad. Y bueno, nosotros los esperamos en Platzi. Y muchísimas gracias por su tiempo tan valioso. Gracias. 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 Gracias.